Steam es la plataforma de videojuegos más importante del mundo y cuenta con millones de usuarios. Cada cierto tiempo la plataforma ofrece rebajas de sus productos. Si quieres conocer buenos títulos y pasar horas de entretenimiento sin pagar ni una sola moneda, no te pierdas este top. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal, así que suscríbete para no perderte de nada. Archeage, mundo fantástico que cuenta con los elementos más clásicos del género, pero que elimina todas las restricciones concernientes a las habilidades y a las clases. Podemos hacer lo que queramos, desde fabricar una gran variedad de objetos a construir nuestro propio hogar y decorarlo, y participar en divertidas batallas en las que nos uniremos a otros jugadores para acabar con nuestros rivales. Paladins, Champions of the Realm. Es uno de los títulos free to play más recientes. Tras varias fases de prueba, el título de Hi-Res Studios ha conseguido alcanzar el estado de versión final y atrapar a los jugadores con sus mecánicas de juego. Es un título con 15 millones de jugadores y que enfrenta a equipos en 5 contra 5 donde cada uno selecciona a un campeón con habilidades especiales. Star Trek Online. Y si tenemos en cuenta los juegos gratis para descargar basados en películas, en series o en libros, indudablemente hay que incluir Star Trek Online, que en cierto modo sigue la misma esencia. Pero lo mejor de este juego, basado en el universo de Star Trek, está en que cuenta con un creador de mapas que pueden utilizar los usuarios. De esta manera, su activa comunidad ha permitido que siga siendo un título entretenido a pesar de sus ocho años de antigüedad. Gigantic. Motiga y Perfect World Entertainment se han aliado para ofrecer un nuevo juego de acción por equipos con héroes realmente interesante. Un juego que mezcla los enfrentamientos cara a cara con la estrategia y la táctica. Nuestra misión es defender a nuestros guardianes a la vez que exterminamos a los del rival, en escenarios competitivos en equipos formados por cinco jugadores. Muy recomendable si te atrae competir. Fracture Space. Es un juego basado en la guerra de naves espaciales por equipo. Con la intensidad de un shooter y con la perspectiva de un juego de estrategia, Space Fracture está a la altura de un nuevo y emocionante título para el género. Sin dudas, este juego hoy se queda con el top. Y estos son los juegos recomendados. ¿Estás de acuerdo con los elegidos? ¿Cuál es tu preferido? Déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!